No puede ser Esa mujer es muerta No puede ser Una mujer malvada En su mirada Una luz singular He visto que esa mujer Está desventudada No puede ser Una vulgar cirena Que envenenó Las horas de mi vida No puede ser Porque la vi rezar Porque la vi querer Porque la vi llorar Los ojos que lloran No saben mentir Las malas mujeres Lo miran así Temblando en sus ojos Dos lágrimas y Y a mí me ilusiona Que tiemblen por mí Que tiemblen por mí Viva luz de mi ilusión Que piadosa con mi amor Porque no sé fingir Porque no sé callar Porque no sé Vivir 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 El día del día de la día De la Dereza Seguimos Lesbluye